Vamos a hacer un ejemplo y ustedes le van a quedar planteados a otros tres. Vamos a hacer un ejemplo completico. Yo hago el fácil y a ustedes les toca los difíciles. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos f de t igual a... ¿Cero? Sí. El valor absoluto de t... Lo estamos viendo ahora. Ah, ok, ya lo va a poner. Estamos viendo a vos. ¿Están viendo a mí? Listo, entonces. La función f de t que se define de la siguiente manera. Cero si el valor absoluto de t mayor que uno. Y uno si el valor absoluto de t menor o igual a uno. En cálculo también les enseño el valor absoluto, ¿cierto? Sí. Entonces, paso uno. Hagamos la gráfica de esa función. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Ya esperé que ustedes la hagan, pues. ¡Muy bien! Listo. Listo, ¿cómo le quedó el que ya ha terminado? Están dos escalitas ahí, ¿dóces escalitas? Ok, sí está bien. Esperamos a que Shirley Mageli y el otro compañero termine y Aleja también y le que se me ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 sí. Listo Ahora Expresemos esa gráfica En términos de señales singulares Aleja, ¿cómo te quedó? ¿Y por qué? Si, ¿sí se siente? ¿o qué? ¿Seguro? El valor absoluto No, no tengo claro la verdad Si No 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 hay nada más. ¿Cómo ves ya? Sí, vuelve a tener más. ¡Listo! Ya está. Este tiene que ser muy fácil. Ocho. Ya. El tercero es derrivala. Dígame, ¿cómo les quedó entonces en términos de señales singulares? F de t es igual a u de t más y no menos u de t menos 1. Listo, muy bien. Vejo la derivada. Exacto, la derivada. Déjame hacer los pasos. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Se le ha dado también. Listo. Pero sí gráficamos la derivada. Sí. ¿Cómo les quedó la derivada? Delta de t menos 1, menos delta de t menos 1. Listo. ¿Y cómo les quedó la gráfica? No. Se echó. Pues quedan dos deltas ahí. Menos 1 y más 1. Cuidado con una cosa con el menos delta. El menos delta es diferente a delta de menos t. ¿Cierto? El menos delta, la flechita queda hacia abajo. En el menos delta. ¿Cuál? Que es muy diferente a delta de menos t que delta de menos t. Es el mismo delta de t. ¿Listo? Eso les pregunto ya a ustedes. ¿Cómo les quedó a ustedes? Una flechita hacia arriba, una línea recta y una flechita hacia abajo. La línea recta no. Flechita hacia arriba y flechita hacia abajo. Pero no están dos puntos diferentes. Exacto. Son simplemente. Está definida. Son dos puntos. Este punto acá. En el punto menos 1. Y aquí en el punto 1 una flechita hacia abajo. Así me quedó a mí. No, aquí no hay nada que los comunique. La función delta es simplemente un impulso en el punto. La función delta es puntual. En el punto donde se dice el impulso y ya. Ahora ya tenemos la derivada. Hallemos la integral. Desde menos infinito hasta infinito. La integral de f de t. ¿Cómo quedaría la integral entonces? Ya sabemos cuál es f de t. Hallemos la integral. Ya sabemos cuál es f de t. Hallemos la integral. Ya sabemos cuál es f de t. Ah, muchachos, una cosa que se me olvidó. La integral de t es t al cuadrado, ¿cierto? Ustedes saben eso. Entonces cuando tengan una integral por ahí de una rampa. La integral de t es t al cuadrado. Y así mismo. Si de pronto dentro de las señales le sale un t al cuadrado, la derivada es t. ¿Cierto? Que eso se me olvidó comentárselos ahorita. Que eso se me olvidó comentárselos ahorita. Y así. Y así. Y así. Y así. Listo. Ya ha terminado la integral. Si. Si. ¿Cómo lo es con la integral? Nada. Pues. T de u de t más uno. Menos t de u de t menos uno. Casi buena. Un medio. Pues se la hizo con t. Con t. Con t. Con t. Listo. Así está mejor. Pero la manera que a mi me gusta, es como lo dijo primero Mayeli. Mayeli es? Mayeli. Ahora, tu dijiste t u de t más uno. Recuerda que no se maneja t si está desplazado, sino que se pone aquí también desplazado. Y tú luego hiciste menos t u de t menos 1 Pero en realidad es menos Si desplazaste aquí Tienes que desplazar acá también Entonces como tú lo hiciste Estaba bien pero te faltó desplazarlo Entonces la integral nos quedaría así t más 1 u de t más 1 Menos t menos 1 u de t menos 1 Ahora Hagamos la gráfica y la integral A ver cómo nos da la gráfica y la integral ¿Quién es que no se puede hacer la valencia? ¿Sí? 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 La barra de la est jugada y tengo muy desorganizada y ella es más organizada? ¿Sí? Se castiga a eso. ¿Sí? Ah, no, se aleja de una buena fe. Entonces, es porque… Sí. ¿Sí? 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 ¿Ahí por dios. No, cuál es? Esa. Ah, deja al cuerno aquí, te un momentico. Ok. Sí, está muy bien, esa es. Sí, está muy bien. Entonces, la gráfica de aquí es una rampa que sube en el punto menos uno, ¿cierto? Está desplazada hacia la izquierda y se aplana en el punto uno positivo. Ahí se le resta una rampa de igual magnitud Con igual pendiente Y esta es la gráfica Muy bien Ahora hagamos una cosa Vamos a hacer la gráfica de F De T medios Entonces recuerden una cosa Recuerden que F Es la primerita que teníamos Que era simplemente Una suma de escaloncitos Ahora Recuerden una cosa Cuando yo multiplico el eje del tiempo ¿Qué pasa? Cuando lo multiplico Se expande o se comprime Exacto Cuando lo comprimo por un número positivo Mayor que 1 ¿Qué pasa? Se comprime Exacto Y cuando lo multiplico por un número menor que 1 O sea en este caso T medios ¿Qué esperamos que pase? Expande Ok, entonces ¿Cómo quedaría la gráfica de F de T medios? Sí Se expande Se expande el doble Bien ¿Pero con cuál gráfica? Con la primera F de T F de T F de T es la ¿Cuánto? Porque luego hicimos F' Y la integral de F ¿Cierto? Pero F de T era La primerita Lo siento Lo siento No Se expande Se expande Listo Muy sencillo ¿Sí o no? Nos debe haber quedado El mismo escaloncito Pero ya va desde menos 2 a 2 ¿Cierto que sí? Sí Listo Ahora vamos a hacer esto otro Esta señal Que es una señal Pues normalita Vamos a volverla periódica Y una manera de expresar una función periódica Es de la siguiente manera Entonces supongamos una función G de T Que va a ser igual A una sumatoria Pongámosle no sé Pongámosle 10 términos Desde menos 5 hasta 5 De F de T Menos 3N ¿Entendimos qué dice? Pongámoslo Sí, menos 3N está bien ¿Entendimos qué dice o no? Entonces vamos a ver si la cogemos Esta sumatoria Ustedes saben que lo que hay que hacer Es empezar a reemplazar a N Por los valores de acá ¿Cierto? Entonces esta sumatoria Es como si yo hubiera dicho G de T va a ser igual A F de T Menos Perdón, más 15 ¿Cierto? Menos 3 Por N que vale menos 5 ¿Qué es lo que dice? Es de donde está De la sumatoria De N igual a qué? A 5 Ah, menos 5 Esto es un menos 5 La sumatoria Es el último punto del ejercicio Que les puse ¿Cómo quedaría G de T? ¿Cómo quedaría gráficamente? Entonces les voy a colaborar en ese Que no hemos hecho ninguno así ¿Es la sumatoria de menos 5 hasta dónde? Es la sumatoria Es de menos 5 hasta 5 Estoy más desorganizado que Luis Eh, ¿cómo es? Es que se llama que Juan Eso Listo, entonces Para que lo hagamos de una manera que entendamos G de T entonces es F de T más 15 ¿Cierto? Reemplazando A y N por el valor que tomar Más F de T más 12 Que eso sería menos 3 por menos 4 Empiezo a reemplazar la N por los valores que debería ir tomando Más F de T más 9 Que eso es menos 3 por menos 3 Esta de acá es la N Puedo seguir así más sucesivamente hasta llegar El último término va a ser F de T menos 15 Que es Menos 3 por 5 Que es el último término de la sumatoria Hasta ahí estamos, ¿cierto? Entonces Lo que yo estoy pretendiendo hacer con el último punto que les puse es G de T Va a ser una función periódica Y esa función periódica la vamos a formar A partir de F de T Entonces Si vamos a hacer esto gráficamente ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente Si hacemos esto gráficamente Es algo como esto Este F de T más 15 Entonces por aquí está el punto 15 Y esto es así 16 17 Este F de T Más 12 Quiere decir que por aquí en el punto menos 12 Este F de T más 9 Quiere decir que por acá En el punto menos 9 Y así sucesivamente Por aquí me va a pasar cuando N vale 0 Y así sucesivamente hasta por acá En el punto 15 Me va a dar la última Entonces si hacemos un análisis Nos fijamos Este es el punto menos 1 Este es el punto 1 2 Y en el punto 3 Esta es con la primera Así Con F de T Con F de T Mira que está mostrando con F de T Entonces si miramos Esto es una función periódica Es una función periódica Porque es una función que se me está repitiendo ¿Cierto? Ahí sabemos que es una función periódica ¿Cuál es el periodo en este caso? 2 Yo diría que 1 Yo diría que este No ¿Y de dónde saqué yo que era este? De aquí a la fórmula Mire que cada 3 veces Estoy haciendo lo mismo ¿Cierto? Cada 3 veces Aquí lo voy variando bien Pero cada 3 veces Estoy como haciendo lo mismo Ese es el periodo de mi función Ahora Entonces lo que yo acabé de hacer Es que una función que era no periódica La volví periódica A través de una sumatoria Entonces Eso introduce Lo que son las señales periódicas Una señal periódica Como lo hemos dicho Ya en las dos clases que llevamos Es Una señal que se repite en el tiempo Entonces Esa señal que se repite en el tiempo Tiene la característica Que yo la puedo expresar Como una sumatoria De una función T menos n Y una sumatoria en términos de n Y este n que tenga acá O lo que estoy multiplicando la n Es lo que yo llamo el periodo Y eso me indica Cada cuánto se está repitiendo la función Que lo pudimos ver Haciendo la sumatoria Haciéndolo gráficamente Y nos podemos fijar que Por ejemplo aquí Aquí empieza menos uno Y vuelve Y empiezan tres Perdón Voy a empezar en cuatro No, está bien Cero Y el otro eje Debería ser tres No, yo había empezado en dos El error fue mío acá Porque un eje está en cero Y el otro debe estar tres veces corrido ¿Cierto? Porque el periodo es tres Entonces el que estaba aquí en menos uno Ya vuelve a empezar aquí en dos Que es tres unidades a la derecha Y ahí sucesivamente Y se repite el periodo hacia la izquierda Fue un error gráfico mío Entonces En este caso El ejemplo que acabamos de hacer El periodo es tres ¿Listo? Entonces una señal periódica La puedo escribir como una sumatoria De una señal que no era periódica Si coloco una sumatoria De esa señal Que se repita cada n veces La vuelvo periódica Eso es importante Porque eso lo vamos a hacer Ahora Entonces En el punto que acabamos de hacer Hicimos los siguientes pasos Primero Graficamos ¿Cierto? Segundo Derivamos Tercero Graficamos derivada Cuarto Integramos Quinto Graficamos Integral Y por último Lo que hicimos Fue que la volvimos periódica Si o no El periodo de acá El que usted quiera Entonces vamos a hacer lo siguiente Como ejercicio de clase Un taller que nos va a quedar Entonces Vamos a hacer Estos seis pasos El periodo Usted lo va a definir aquí Como usted quiera Si lo quiere hacer cada dos Cada tres Cada cuatro Si lo quiere hacer ahí pegadito ¿Cierto? Entonces vamos a hacer Estos seis pasos Para los siguientes ejercicios Estos seis pasos Listo Entonces tenemos el ejercicio Número uno Tenemos una función F de t Que se define como cero Si el valor absoluto de t Es mayor que uno O se define como uno Menos el valor absoluto de t Si el valor absoluto de t Es mayor o igual a uno Eh perdón Es menor o igual a uno Como lo muestro ahí Pues en la hojita Entonces vamos a hacer Los pasos en ese orden Graficamos Derivamos Graficamos derivada Luego integramos Graficamos integral Esto aquí es la integral De f de t Y aquí derivamos f de t ¿Cierto? Siempre con la original Y por último Volvemos a la función Periódica Ahora Este ejemplo Número dos Es un poquito más complejo El ejemplo Número uno Si es muy sencillito El ejemplo Número dos Tenemos esto f de t Igual a u De t al cuadrado Este es el reto muchachos Espero que me hagan este Cuando logren entender Que es esto Entonces expresan f de t Como una función de tramos Cuando ustedes hagan La gráfica de esto Me la expresan Como una función a tramos Y después hacen Los seis pasos Que les dije En el ejercicio anterior Cuando logren Hacerme la gráfica De esto Lo primero es entender Como se grafica esto En el capítulo uno Del libro Que les recomendé Lo pueden leer Para ver si son capaces Este es el reto El ejercicio anterior Es simplemente práctica De lo que ya hemos hecho Este es un reto Pues Cierto Cuando ustedes logren Entender que hace esto La gráfica de esto Ustedes lo expresan Como una función a tramos Después de que lo tengan Como una función a tramos Ya están hechos Ya si no Volver a hacer Estos seis pasos Igualito Como hicimos el ejemplo Y como hicimos el Como hicieron este ejercicio uno Imagino que primero Hagan el ejercicio uno Y luego intenten Hacer el ejercicio dos Entonces Esos dos ejercicios Les queda como Una tarea para la próxima ¿Listo? Ah si La próxima Me muestran Como les quedaron Los ejercicios Y son estos seis puntos Por cada ejercicio Sino que este Tiene algo adicional Antes de empezar Los seis puntos Tienen que Graficarla Ah y tengo un tercer ejercicio El tercer ejercicio Es más sencillito El tercer ejercicio Es F de T Igual a T medios Si Estamos entre C y dos Y tres menos T Si Estamos entre Dos y cuatro Listo muchachos Entonces Son tres ejercicios Seis puntos Por ejercicio Eso se hace Pues en quince minutos Una sentada rápida Eso no les quita Mucho tiempo De pronto Pues no sé En las propagandas De la novela Lo pueden ir haciendo Ah si No Ah claro Tres menos T Aquí hay un menos El de arriba Es menor o igual O sea Tomando los puntos Y el de abajo Es simplemente menor Listo Entonces Son tres ejercicios Espero que sean Capaz con el segundo Los otros dos Si yo sé Que son capaces La próxima clase Entonces hablamos A ver Cómo les fue Con los ejercicios ¿Listo? Bueno Entonces Como ya Introdujimos Que era una señal Periódica Y cómo se podía formar Entonces Hablemos De las señales Periódicas ¿Qué pasó? ¿Qué sorrido? Yo malo No Trabajo Ahí tienen Para que se entretengan De pronto Es que están Muy aburridos Listo Entonces Hablemos De las señales Periódicas Nos quedó así ¿Cierto? ¿Todos entendimos Esta gráfica? Listo Si yo llego Y multiplico Eso varias veces En el tiempo Va a pasar Lo siguiente Entonces yo lo expreso Como una sumatoria G de T Y simplemente Hago la sumatoria Y repito Los términos Que quiera De la función Ahí como se Como se muestra Ya esto El simple hecho De hacer la sumatoria Lo convierte En una señal Periódica En este caso El periodo Es simplemente Cada unidad Porque miren que No está multiplicado Por nada Entonces Se asume Que es uno Entonces Ahí el periodo Es simplemente Una unidad ¿Cierto? Esa señal Que ven ahí La vamos a usar En el laboratorio Eso se llama Una señal Diente de sierra En el laboratorio Y en simulación La vamos a usar Pero entonces Mire que es simplemente Una señal Que se formó Con una rampa Y luego le restamos A eso una rampa Y un escalón ¿Cierto? O bueno Multiplicamos la rampa Por un escalón Y Nos generó La señal Lo único que hicimos Fue multiplicar Perdón Hacerla Que se repusiera En el tiempo Para que fuera Una señal periódica Dime Si eso Fuera Doce N En la fórmula Ah Eso iba a preguntar No me anticipé A tu pregunta Ustedes mira Como queda el periodo Yo sabía Que Margeny Me iba a preguntar Eso Esta mañana Me levanté Pensando Que usted Me iba a preguntar Eso Entonces vea Listo Entonces Si por ejemplo Fuera doce N Mira la diferencia El periodo Ya es cada dos unidades Entonces hay como Una unidad Que la señal Está como apagadita Por decirlo De alguna manera Y se repite Es cada dos ¿Cierto? Lo cogiste Bueno Entonces esa señal Periódica Es simplemente Una señal Que puede ser Una señal Normalita Y se repite En el tiempo Eso lo convierte En periódica Cuando hablamos De señales Periódicas Decimos que Hay cinco maneras De expresar El valor El valor De la señal Periódica En función De su magnitud Lo podemos hacer De cinco maneras Por su valor Instantáneo El valor instantáneo Se refiere Al valor Que toma En el punto Que uno dice Ah cuando el tiempo Vale tres segundos ¿Qué valor toma? Eso se llama El valor instantáneo El valor promedio Que ya vamos a ver Que hay una formulita Para allá Del valor promedio De una señal Periódica Lo que se llama El valor cuadrático Medio Que también Lo llaman El valor efectivo Que ya vamos a ver Que es El valor pico Y el valor pico a pico Entonces El valor instantáneo De una señal Es simplemente El valor Que ella toma En el punto Que yo quiera De interés Digamos Que yo Aquí en este ejemplo Yo digo Ah como está ahí En el Pues en la diapositiva ¿Qué valor Toma la señal? ¿Qué valor toma la señal En el punto T igual a 5? Entonces el valor instantáneo Se va a ver Que valor toma la señal Entonces uno se viene En el punto 5 Y viene por acá Si tuviera buen impulso Yo vería que Tema un valor por acá ¿Cierto? Como se ve ahí Resaltadito en amarillo ¿Si lo alcanzan a ver? Sí Entonces listo El valor que desea Que debe ser un valor Muy aproximado Menos 5 Si lo hubiera hecho derechita De pronto sabría Que valor es cierto Pero Pulso de Maraquera No nos deja Entonces eso Es lo que llaman El valor instantáneo Simplemente yo Evalo la función En un punto Si me dicen No y que valor Toma esa función En el punto T igual a Menos 1 Entonces el punto Menos 1 De estar por aquí Entonces uno va y mira La función toma un valor Digamos menos 3 Por esos lados ¿Cierto? Gráficamente puede sacar Eso es un valor instantáneo Yo simplemente Evalúo la función En el punto específico Digo en ese instante De tiempo La función Toma tal valor ¿Cierto? Simplemente evaluando la función Entonces Un ejemplo sencillo Es que tú tengas A ti te digas Ah listo Tienes la función F de T Que es igual A dos veces Es el seno De De pite ¿Cierto? Entonces recuerden Lo que hicimos ahorita Ahí la amplitud Ya sabemos ¿Cuánto va a ser? Dos Bien La amplitud va a ser dos Y entonces Y entonces la señal Sabemos que Omega Es igual En este caso A pi ¿Cierto? Y sabemos que el periodo Que el periodo Es igual a Dos pi Sobre omega O sea que el periodo En este caso es Dos Bien Estamos en el ejemplo De ahorita Entonces yo ya sé Que entonces Si este es el punto Uno Este es el punto Dos La señal va a salir Por acá Por acá Me va a pasar por acá Y en el punto Dos ya se empieza A repetir otra vez Acá Entonces me preguntan Ah y cuál es El valor instantáneo De esta función Cuando el tiempo Vale punto cinco Entonces El valor instantáneo De f de t Yo simplemente digo Ah entonces ¿Cuál es f de punto cinco? Entonces yo tengo Que irme a ver Qué valor toma la función Cuando el tiempo Vale punto cinco Yo aquí ya sé Que en punto cinco Me alcanzó el valor máximo Porque en este punto Me alcanzó el mínimo ¿Cierto? Ah listo Entonces El valor instantáneo De esta función En punto cinco Es simplemente dos Pues si me preguntan ¿Y cuál es el valor instantáneo En punto siete? Entonces ya uno se va Por aquí Por el punto punto siete Y mira a ver cuál es Gráficamente De pronto no sea tan fácil A ti ya te tocaría saber Ah entonces F de punto siete ¿Cuál es? Ese si no es tan fácil Entonces tú dices Dos por el seno De pi Que multiplica A punto siete ¿Cierto? Evaluamos cuando el tiempo Vale punto siete Y ya miramos Qué valor nos toma Pues ahí si necesitamos Una calculadora Ahora pues es cierto Ah que eso vale Uno con tres Ah listo Ese es el valor instantáneo Uno con tres En realidad no es uno con tres Pues no sé en estos momentos Cuál sea Simplemente Para sacar el valor instantáneo Evaluamos la función En ese punto Fácil sacar el valor instantáneo ¿Cierto? Sí Ahora ¿Cómo se halla el valor promedio? Ese valor promedio En circuito Lo llamamos más bien El valor DC Aquí sí necesitamos sacar Todo nuestro talento Para ver Por qué cálculo Nos quedó en diez Y empezar a trabajar bien ¿Cierto? ¿Cómo se hace para ya El valor promedio? Entonces el valor promedio Se define Como uno sobre el periodo La integral en un periodo De la función Como es una función periódica Se va a repetir varias veces ¿Cierto? Entonces vamos a hacer Esos dos ejemplos Que vemos ahí en pantalla No, hagámoslo más sencillito Pues para que no nos compliquemos tanto O no, esos dos Da lo mismo Hágale Entonces Aquí ya nos toca sacar Todo nuestro talento En cálculo Perdón, me equivoqué Estos dos Y empezar a trabajar Entonces nos dijeron Halle el valor promedio Que nosotros ya lo vamos a empezar A llamar el nivel El 12 o el nivel de C ¿Cierto? De la siguiente señal Hagamos los dos ejemplos Tenemos dos ejemplos Ejemplo número uno Cinco Seno De T Menos cuatro pi Y tenemos ejemplo número dos Cinco Seno De T Menos cuatro pi Más dos Tenemos esos dos ejemplos Entonces vamos a hallarle El valor promedio Entonces el valor promedio Se define ¿Pero es solo para señales En generales? Se usa para cualquier señal Periódica Aplica para cualquier señal Periódica Sino que Eso de hacerlo con seno Es más fácil pues Aquí Para calcular ¿Sí o no? Ustedes que saben Tanta trigonometría Ustedes hacen eso derechito Entonces Dijimos que Se define Como uno Sobre el periodo La integral En un periodo Eso lo escriben Como en un tiempo T Hasta el tiempo T Más El periodo ¿Cierto? Eso simplemente Se traduce En la integral En un periodo Del seno De T Menos 4pi Ah esta vaina Se está desenfocando El marcador Ya no está escribiendo Yo creo que no Voy a tratar Ah toda reconoción Que están Voy a tratar De cambiar de marca Ahora a ver si con esto Se ve mejor Listo entonces Por fórmula Decimos Que es uno Sobre el periodo La integral En un periodo De la función ¿Cierto? Ay me lo comí Si aquí está el 5 Si muy bien Muchas gracias Entonces Ah bueno Primero Omega en este caso ¿Qué valor tiene? Omega es el valor Que multiplica la T ¿Cierto? Beta en este caso ¿Qué valor tiene? 4pi Eso es simplemente La fase Listo O entonces Si omega es uno Sabemos que el periodo Es 2pi sobre omega Entonces el periodo En este caso Va a ser Exacto Ya tenemos el periodo Entonces en fórmula Simplemente empezamos Ah listo Entonces El valor promedio En este caso Va a ser Uno Sobre 2pi ¿Cierto? La integral De 5 Seno De T Menos 4pi De T Y como vamos a integrar En un periodo Sabemos que el periodo Es 2pi Yo podría decir De 0 hasta 2pi Ahí hay un periodo ¿Si o no? Yo también puedo Hacer la integral Desde 2pi Hasta 4pi Ahí también hay un periodo Uno escoge Cualquier periodo Para integrar Uno a veces Escoge el periodo El que le quede más fácil En este caso Es como la misma cosa Ah listo Entonces esto es una integral Sencillita ¿Por qué Si puede convertir De 0 a 4pi Si No Desde No Desde 2pi Hasta 4pi Ah Si 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 Ahí hay un periodo ¿Cierto? De 0 Sería hasta 2pi Si tú quieres Lo coges Desde 3pi Hasta 5pi ¿Cierto? Un periodo Entonces La integral En este caso Es muy sencillita Sale este 5 Que es una constante Y es la integral De seno ¿La integral De seno ¿Cuánto da? Ah No Si saben Integrar 5 Sobre 2pi Y esto nos da Esta integral Nos da Coseno De t Menos 4pi ¿Cierto? Integral Si sabemos Todos pues Y esta integral La tenemos que evaluar De 0 A 2pi A ver ¿Cuánto nos da? Entonces yo digo Ah listo Eso es 5 Sobre 2pi Por Coseno De 2pi Menos 4pi Menos El coseno De 0 Menos 4pi Simplemente estoy evaluando Los límites De la integral Hasta ahí todos Estamos entendiendo ¿Cierto? No se les olvido Integrar ¿Eh muchachos Estas rayitas Las ven bien? Si Si no Que cuando Vas copiando Se le da Todo así Lo que pasa Es que Cuando yo muevo El proyector Mientras copio Se desenfoca Pues no es que Estén borrachos Pues no Si tomaron Todavía no los ha cogido O la otra Es que ya no iba a beber En el descanso Uno no sabe Ese descanso tan largo Listo Entonces si hacemos esto Nos vamos a dar cuenta Que eso es 5 Sobre 2pi O entonces si ven Es que voy a escribir Con lapicero Que me parece mejor Si ven bien Listo ¿Cuánto da 2pi Menos 4pi Este es el coseno De menos 2pi ¿Cuánto da El coseno De menos 2pi? 2pi Eso con un lapicero Lo están viendo bien Si pero Si se acabo pues Si esta es Que está muy clarita No pero Si ellos ven Sigamos con este lapicero Eh muchachos Entonces ¿Cuánto da El coseno De menos 2pi? Si están viendo esto Muchachos Si Esto da 1 ¿Segura? La calculadora Ah no Si lo dice la calculadora Entonces sí ¿Y el coseno De menos 4pi? Listo Entonces esto Se nos transformó En 5 sobre 2pi Que multiplica 1 menos 1 1 menos 1 0 Entonces 5 sobre 2pi Por 0 Eso nos da 0 Ah ¿Cómo así? El valor promedio De esta función Nos dio Nos dio 0 ¿Cierto? Sí Entonces Gráficamente ¿Cómo hacemos Para entender eso? Resulta que La función seno Es esto Ahí disculpan Pues el grabatico ¿Sí o no? El valor promedio Como su nombre Lo dice Es como el valor Más o menos Que Promedio Durante toda la señal Entonces mire Que por ejemplo Aquí hay una morita Positiva Y aquí hay una morita Negativa Todo lo que hay aquí Es lo mismo que hay acá En esta señal ¿Cierto? Si yo saco el valor promedio Entonces el valor promedio Es 0 Esta morita positiva Se compensa con esta morita Negativa Y en total El valor promedio Entonces es este 0 De acá Y para toda la señal periódica Seno El valor promedio Es 0 Las moritas positivas Compensan las moritas negativas Y así sucesivamente Entonces esta Compensa con esta Esta compensa con esta Y al final El valor promedio Es 0 Ahora La segunda señal Que nos dijeron Ah entonces Ayer el valor promedio Esta otra Nos dijeron 5 seno De t Menos 4 pi Más 2 Esta es la segunda señal ¿Cierto? Llamémosla una F2 de T Es igual a esto ¿Se ven bien muchachos? O cambio a marcador de nuevo Marcador Marcador Listo No se iba a tocar ahí Eso se hizo muy claro Muchas gracias Todavía escriben Pero están muy claritos Se pueden dejar Como para un desvare Pero están claritos Listo Entonces Tenemos que nuestra Segunda función Era la misma Pero le sumaron Aquí un más 2 Al final Entonces Si ustedes se acuerdan Del ejemplo que hicimos En la primera clase Esto era Gráficamente algo Como esto Voy a hacer una gráfica Que esté más acorde Con el ejercicio Que se me fue la mano Entonces La segunda señal Es la misma Más 2 Entonces recuerden Que si lo que yo hago Es sumar las dos señales Eso me va a producir Lo siguiente Eso va a ser Algo como esto Recuerden la clase pasada Que eso era una señal seno Pero ya Como alrededor del 2 Por esta suma ¿Lo recuerdan? Si Listo Entonces Hallemos el valor promedio De esa nueva señal ¿Cómo se haría? Entonces es igual Esto es una señal periódica Y el periodo En este caso Sigue siendo 2pi ¿Cierto? Es la misma señal Prácticamente El periodo Se sigue repitiendo Cada 2pi Entonces Si yo hago la integral Es 1 sobre 2pi La integral De 5 Seno De t Menos 4pi Más 2 Entonces Esa integral Yo la puedo partir Yo puedo decir Que eso es 1 sobre 2pi Que multiplica La integral De En un periodo Digamos que De 0 a 2pi Un periodo ¿Cierto? 1 de t Menos 4pi Más La integral De 0 Hasta 2pi De 2 Estamos Matemáticamente Estamos ahí Esa integral Yo la puedo partir En 2 ¿Cierto que sí? Sí ¿Ese sí o no? Como que todos Están confundidos No Ahora sí Sonan como seguros Eso Listo Entonces ya sabemos Que esta primera integral Ahorita nos dio 0 ¿Cierto? No es necesario Volverla a hacer Porque Ya nos dio 0 ¿Cierto que sí? Entonces Eso es igual A 1 sobre 2pi La primera integral Que da 0 Más La segunda integral Que la segunda integral Es La integral de 2 ¿Qué nos da? 2t Listo Y esa integral La tenemos que evaluar De 0 Hasta 2pi Ahora Entonces hagamos eso Entonces es igual a 1 Sobre 2pi Que multiplica a 2 Por 2pi Menos 2 por 0 El 5 está multiplicando Aquí al seno Y esa integral Recuerden que Toda esta integral Acá Nos dio 0 Ahorita ¿Cierto? O sea Ese 5 está multiplicando Aquí al seno Y recuerden que Esa integral Que le hicimos ahorita Nos dio 0 Entonces no lo estoy botando Sino que yo ya asumí Que esa integral Aquí nos dio 0 Para no volverla a hacer Ya sé que me dio 0 Pues es cierto Pero no lo he botado Ese 5 sigue aquí Multiplicándolo Pero multiplica El término Que es en seno Y como eso me va a 0 Me termina cancelando El 5 ¿Sí? Listo Entonces eso nos quedó Al final nos queda Lo siguiente 1 sobre 2pi Que multiplica a 4pi Canceló pi Canceló pi Y eso al final ¿Qué nos da? A mí me dio un 2 ¿Ustedes qué les dio? 2 Listo Entonces podemos decir El valor promedio De esta señal Es 2 Gráficamente Ya no lo esperábamos ¿Por qué? Ah bueno Esta morita Se cancela con esta morita Pero mire que Ellas están sobre el eje Que vale 2 Esta morita Se cancela con esta Pero sigue Siguen estando Sobre este eje Entonces este valor Que lo llamamos Ops O valor de C Es el valor promedio El valor promedio De esta señal Es este 2 Mire que la señal Si la promediamos Está sobre ese eje ¿Sí o no? De ahí sale El término Valor promedio Más adelante Cuando estemos trabajando Con circuito Lo vamos a llamar El offset Por ahora Es el valor promedio Y el valor promedio En este caso Nos dio 2 Ahora Existe Hasta ahora Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos que la señal La podemos llamar Por su valor instantáneo ¿Cierto? Fue el primero que vimos El segundo que vimos Es el valor promedio Ahora vamos a ver El tercero Dijimos que eran 5 maneras Este valor Es uno de los más usados Se llama Valor RMS O valor efectivo Entonces ¿Cómo se define El valor efectivo? Es muy parecida A la definición La definición es La raíz De uno Sobre el periodo Por la integral En un periodo De la función al cuadrado Ese es el valor efectivo De una señal Vamos a hacer Vamos a hacer la misma Cambiamosla un poquito Para que sea más fácil La integral Digamos que F de t Es igual a 5 Seno de t Para que sea un poquito Más sencilla ¿Ya todos escribieron La formulita? No No, profe Ah, bueno Gracias Listo No, no Listo Entonces Lo que tenemos acá Lo siguiente Digamos que Voy a cambiar un poquito El ejemplo Es lo mismo Pero para que sea más fácil La integral F de t 5 seno de t Entonces vamos a llamarle A hallarle el valor RMS O el valor efectivo Que llaman Entonces por fórmula Nos dice Que es la raíz De uno De uno Sobre un periodo La integral De un periodo De la función Al cuadrado Eso nos dice La definición Entonces vamos a llamarle El valor RMS A la señal Que tenemos arriba Entonces listo Según Esta Fórmula Ya sabemos Que el periodo Es 2pi ¿Cierto? Eso lo venimos haciendo Ya de rato Ya sabemos Que el periodo Es 2pi Entonces yo digo Alice Esto es la raíz De uno Sobre 2pi La integral De 0 a 2pi Un periodo De la función Al cuadrado Puente la función Es 5 seno de t Al cuadrado Entonces eso ¿Qué es? El valor RMS En este caso Va a ser igual A la integral A 1 sobre 2pi Esto nos da 5 al cuadrado 25 Lo va a sacar De la integral Se puede Es una constante De la integral De 0 a 2pi Del seno Al cuadrado De t De t De t Y todo esto Está dentro De un raíz Ahora La integral De seno Al cuadrado ¿Cuál es? No se la saben Muchachos Ustedes Hagámosla Ustedes saben Por trigonometría Que el seno cuadrado De cualquier ángulo Es lo mismo Que decir 1 menos Coseno De 2 veces El ángulo Todo Sobre 2 Ustedes si se acuerdan De eso Trigonometría Matemáticas Operativas ¿Cierto? Entonces si hacemos Esa integral Seguimos con el valor RMS Que va a ser igual A la raíz De 1 sobre 2pi Ahí vamos Esto que multiplica 25 ¿Cierto? Por la integral De 0 a 2pi De 1 Menos Coseno De 2t Sobre 2 De t Haciendo el cambio Ahí trigonométrico Entonces el valor RMS Va a ser igual Siguiendo con esto La raíz De 25 Sobre 2pi Desde una vez 25 sobre 2pi Por la integral De 0 a 2pi De 1 medio Menos La integral De 0 a 2pi Del coseno De 2t De t Ahora Eso ¿A qué va a ser igual? El valor RMS Va a ser igual A 25 Sobre 2pi La integral De 1 medio Simplemente Nos da 1 medio Y esto Lo vamos a evaluar De 2pi A 0 Menos La integral De coseno Es Menos seno Muy bien Entonces Menos seno Pero aquí Por la derivada Interna Es Menos seno Sobre 2 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esto Lo vamos a evaluar De 0 a 2pi Si cometo Algún error Operativo Me dicen Muchachos ¿Hasta ahí Vamos bien Todos? Entonces El valor RMS En ese caso Nos va a Ah perdón Sí Seno de 2t Claro Seno de 2t Sobre 2 Exacto Muchas gracias 25 Sobre 2pi Aquí nos da Un medio Que multiplica A 2pi Menos 0 Evaluando esto Menos Entonces eso Este menos Por este menos Ya lo podemos pasar A un más de una vez ¿Sí o no? No Seno De 4pi Menos Seno de 0 Todo esto Sobre 2 Evaluando los límites De la integral De una vez ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces El valor RMS En este caso Es igual a 25 Sobre 2pi Esto aquí Nos da 2t Que multiplica A pi Más ¿Cuál es el seno De 4pi? ¿Qué es el seno 0? ¿Cero? Sí ¿1? ¿Es el seno ¿Es yo lo mismo Que a mí o no? ¿El seno De 4pi ¿Cuánto les dio? 0 ¿Y el seno De 0? 1 ¿1? A mí no me da 1 Sí Es 0 Listo Entonces Bueno Este término Se nos fue Entonces El valor RMS En este caso Fue Este pi Se cancela Con esta pi Pues es cierto Nos queda así Para que no nos confundamos Raíz de 25 Que multiplica Pi Sobre 2pi Entonces Esta pi Se nos cancela Con esta pi Lo que es Igual a Eso nos da La raíz De 13.5 Lo que sea Que de esto ¿Cierto? Perdón De 12.5 Ahora Les voy a tirar Este dato curioso Desde una vez Para que no se desgasten Mucho El valor RMS De una función Seno De T Simplemente Es igual A la raíz De 1 En este caso ¿Por qué nos quedó La raíz De 25 Medios? Porque entonces Eso es O bueno La raíz ¿Cómo? El valor efectivo La raíz de 1 Para esta función Es importante Bueno Esto es un dato curioso Ya el ejercicio Nos dio esto Este es el valor efectivo Por fórmula En realidad Nos va a quedar Lo siguiente El valor RMS Para la función Seno Es Raíz de 2 Sobre 2 Esto es lo mismo De decir que Raíz de 1 Perdón La raíz de 1 medio Esto es lo mismo De decir que Raíz de 2 Sobre 2 Racionalizando ¿Ustedes recuerdan eso? Esto es para una función Seno Seno De Seno de T Cualquiera Como esta tenía amplitud Simplemente nos cambia La ecuación Ya nos va a dar La raíz De la amplitud Al cuadrado Sobre 2 Que lo tengan en cuenta Eso se cumple siempre Esto es un dato curioso Que les doy Para ayudarles Y les sirve Prueba para que hagan Los parciales Para que verifiquen Si sí les dio bien Cuando hayan El valor RMS Y una función seno Así les debe dar Amplitud al cuadrado Sobre 2 A eso deben llegar Para que lo tengan en cuenta Pues ¿Cierto? Nosotros aquí Ya que llegamos A que la raíz A que nos daba La raíz de 25 Sobre 2 25 es 5 al cuadrado ¿Cierto? La amplitud al cuadrado Sobre 2 Nos dio En este caso nos dio Entonces El valor RMS Es muy usado Porque el valor RMS Es en realidad La energía efectiva Que le está dando Al circuito La energía real ¿Cómo así? Pasa lo siguiente Por ejemplo Lo que pasa Con nuestras bombillas Que no nos damos cuenta La señal que nos llega La señal eléctrica Que nos brinda EPM Y que nos llega A nuestra casa Es una señal sinusoidal Ah, listo Es una señal De esta manera Esta es la señal eléctrica Que nos está brindando Empresas públicas Por ejemplo Nuestra bombilla En este momento Está recibiendo corriente Y la bombilla Está prendida En este momento En el ciclo negativo De esa onda La bombilla En realidad No recibe corriente En este instante De tiempo La bombilla Está apagada Entonces Es una bombilla Que nosotros Prendemos la luz Y la vemos Como siempre prendida ¿Cierto? En realidad La bombilla Está prendida Apagada Prendida Apagada Prendida Apagada Así sucesivamente Lo que pasa Es que eso se prende Y se apaga Tan rápido Que nuestros ojos No captan eso Entonces Para nuestros ojos Eso siempre está Como prendido Entonces Nosotros somos Todos engañados Ah, no Yo tengo la bombilla Prendida siempre En realidad Si nuestros ojos Si el sensor De nuestra vista Fuera más rápido Y pudiera captar Cosas más rápido Nos daríamos cuenta Que esa señal De 60 Hz Que nos está brindando Empresas públicas En realidad Es prender Apagar Prender Apagar Nosotros no lo notamos Porque 60 Hz Engaña nuestra vista Y con eso Es suficiente Pero si nuestros ojos Fueran más rápidos En captar Lo estaríamos viendo Ahí titilando Entonces ¿Qué es una señal? Ay, ese Casi es horrible Una señal RMS O valor efectivo Entonces es Realmente la energía Que se le está dando A un circuito Este valor Es como si lo hubiéramos Conectado a una fuente De corriente directa Una fuente de corriente directa Ya no empieza a oscilar así Sino que siempre Está entregando energía Entonces Esa señal senoidal La energía efectiva Que está dando Es La raíz de la amplitud Al cuadrado sobre 2 Esa es realmente La energía Que le está entregando Al dispositivo ¿Por qué? Porque en el ciclo negativo En realidad La onda seno No está entregando energía Pues si es una onda seno ¿Cierto? Entonces el valor RMS Quiere decir eso En realidad ¿Qué energía Le está entregando usted A su circuito? Bueno, entonces ¿Qué unidades Se le dan Por ejemplo Sin onda? Digamos que hubiera sido Raíz de 164 ¿Cuatro qué? Cuando estamos hablando Cuando estamos hablando De estas señales senoidales Generalmente nos dice Ah bueno La señal es de 5 voltios Seno de Pité Por decir algo La unidad en este caso Es voltaje Aplica lo mismo Para corriente Es lo mismo También uno puede entregar Esto es una señal de voltaje Más adelante vamos a ver Que existen señales de voltaje Y señales de corriente Entonces yo diría Esto es 5 amperios Seno de T ¿Qué es ese 5 amperios Seno de T? Ya sabemos Que la unidad en este caso Va a ser amperios Y en este caso En señales de voltaje Va a ser voltios Cuando ya estemos Estando con circuitos Sí Es importante la unidad Algunas veces Van a señalar señales de voltaje Casi siempre Pero no faltará La señal de corriente Entonces Ese valor cuadrático Medio Que lo llamamos El voltaje Bueno Valor RMS O el valor efectivo Tiene esa misión Decirnos en realidad Cual es la energía Que le estamos dando A un circuito Efectivamente Existe otro valor Dijimos que eran 5 Llevamos 3 El valor instantáneo El valor promedio Y el valor RMS Existe otro Que es el valor Pico El valor pico No es más Que el pico De la señal Entonces Ese valor Es muy fácil De hallar Y lo podemos hallar Gráficamente Tenemos la señal Seno Ah listo Entonces el valor pico En realidad Es prácticamente La amplitud Si decimos Que eso es una señal 5 Seno de T El valor pico Que es el valor Que toma aquí En un máximo Entonces Ese valor ahí Pico Es simplemente 5 Entonces el valor pico No es más Que el punto máximo Positivo O negativo De la señal El valor pico También lo podríamos tomar Como menos 5 También Sirve Cierto Es el punto máximo Sea Máximo O mínimo Cierto Entonces Es el máximo valor Ya sea positivo O negativo Con respecto a 0 Pues 0 es El que se toma Como referencia Con respecto a 0 Que toma la señal Entonces el valor pico No es más Que en una onda Senoidal Es la amplitud Que es el valor máximo Al que puede llegar La onda Y también existe Lo que se llama El valor Pico a pico Entonces ¿Qué es el valor Pico a pico? El valor pico a pico No es más Cuántas unidades hay De un pico positivo A un pico negativo Generalmente Para una onda Senoidal Es dos veces La amplitud Para una onda Senoidal Cierto Pueden haber Otro tipo de ondas Que ya hay El valor pico a pico La llamamos diferente Pues entonces Si uno tiene El valor pico El valor pico a pico No es sino Mirar Cuál es la distancia Desde el pico positivo Hasta el pico negativo Y ya Así obtenemos Lo que se llama El valor pico a pico Está como todo el ancho De la De la Exacto Por decirlo De alguna manera Listo Entonces ahora Vamos a hacer No se si de tiempo Bueno Hagámoslo rapidito Para que terminemos Vamos a hallarle El valor RMS A una señal Diente de cierre Entonces tengo La señal Diente de cierre De la siguiente manera Esto aquí es uno Esto aquí es uno Entonces Me tenías ahí Me tenías ahí Escribiendo Pues Listo Entonces tenemos La señal Diente de cierre Entonces Esto aquí es dos De la gráfica Podemos deducir Que el periodo Es igual a Uno Uno Bien La amplitud Valor pico Valor pico Pico En este caso Considieron Porque no tiene aquí Cierto Ahora Hallémosle El valor RMS Entonces Ya sabemos Que por definición El valor RMS Es La raíz De uno Sobre el periodo En este caso El periodo es A integrar En un periodo De la función Al cuadrado Bueno Entonces La función En este caso Yo podría decir Que la función Es simplemente T Simplemente Que está definida Desde cero Hasta uno Cierto De cero a uno Vale T Y volví Y se repite Entonces En un periodo Yo podría decir Que en un periodo La función Es simplemente T Cierto Ya no está mostrando Con señales singulares Ya no está U de T Nada La señal En este caso Es T De acá Hasta acá Es T Listo Entonces yo podría decir Ah bueno Esto es la integral De uno Sobre el periodo De la integral De la función Al cuadrado Que para el ejemplo Se nos vuelve muy sencillo Porque es Uno sobre el periodo Que es uno La integral De cero a uno Que ahí tenemos Un periodo De T al cuadrado Y entonces En este caso Nos da Que la integral De T al cuadrado Es uno sobre uno La integral De T al cuadrado Nos da T a la T por tres Sobre un tercio Sobre tres Y esto lo evaluamos De cero a uno Yo diría Que simplemente Esta es la raíz De un tercio Menos Cero Eso nos me dio La raíz De un tercio Entonces Que les dio El valor RMS Eso es Sí Ahora Entonces Haya el valor Promedio Me dicen ¿Qué les dio el valor promedio? ¿No? No Como Nada No No Ade ¿Te dio un medio? A todos les dio un medio ¿Deja que te dio? No, lo he hecho Ah, ok Si, el valor promedio es un medio Está bien Gráficamente Se puede ver Gráficamente usted Lo puede sacar Con la integral da un medio Muy bien Pero entonces usted lo que puede hacer Es El valor promedio es Más o menos la mitad De tal manera que haya Igual área para acá E igual área para acá Y eso gráficamente da un medio Eso se puede sacar ¿Cierto? El tiempo que no está dando energía Con el tiempo que se está dando energía Pero matemáticamente se confirma Y si, haciendo la integral da un medio Aquí está bajito Bueno muchachos Entonces sabemos que tenemos Unos ejercicios para la próxima clase Y les recomiendo Que se descarguen el libro Que lean el capítulo 1 completo Porque la próxima clase Vamos a trabajar un tema Que se llama La integral de convolución Entonces les recomiendo también Que esa integral de convolución Que está ahí en el capítulo 1 La lean El tema es un poquito más engorroso De lo que vimos hoy Entonces para que no entremos muy perdidos ¿Cómo les fue entonces el día de hoy? Si son capaces de hacer los tres ejercicios Yo diría que si entendieron Ah, si entendió Ah, bueno, bueno Si no, que lo diga Shirley Esa es que clase mata